Cuando tú te hayas grito Me volverá en la sombra Cuando tú te hayas grito Contigo no la sombra Te mojaré de ti En mi casa me voy Cuando tú te hayas grito Me volverá en la sombra Y en la penumbra pata De una pequeña cama Donde tú a ti te aprendes Te ha caído en la sombra Te buscaré en mis brazos Te buscaré en mi boca Y así a él en la iglesia Cuando tú te hayas grito Me volverá en la sombra En la penumbra pata De una pequeña cama Donde una tibia nace Y así a él en la sombra Te buscaré en mis brazos Te buscaré en mi boca Y así a él en la sombra Y así a él en la sombra Cuando tú te hayas grito Me volverá en la sombra Te buscaré en mi boca Agua Me volverá en mi boca Y así a él en mi Y así a él en la sombra Y así a él en mi boca